La Quinta La Quinta Y yo me estoy muriendo Si acabas con mi vida Con un simple lo siento Y sé que te va Que estás muy preocupada Y de un momento a otro No aguantas mi mirada Dices que no sientes mal Que no hay otro en tu vida Que es de un poco de tiempo Que estás confundida Dices que no sientes mal Que no vale la pena Es asunto personal Que tienes muchos problemas Si prefieres mentirme Tratando de no herirme Si prefieres callar Para que no me sienta mal Dime la verdad Aunque me duela Dime Que yo sabré comprender Dime que ese será Mi problema Y aunque me mate la pena Lo tendré que resolver Si prefieres mentirme Tratando de no herirme Tratando de no herirme Si prefieres callar Para que no me sienta mal Para que no me sienta mal Dime la verdad Aunque me duela Dime que yo sabré comprender Dime que ese será Mi problema Y aunque me mate la pena Lo tendré que resolver Dime que ese será